con Carlitos de Bayo porque, bueno, donde no la han pasado para nada bien es en el Club Juventud Bernal y bueno, queremos un poquito charlar con Charlie, un poquito de cómo quedó el club. Hola Charlie, ¿y qué es lo que están necesitando? Hola Charlie querido, ¿cómo estás? Buen mediodía. Hola chicos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien Charlie. Buen mediodía para ustedes. Hola, ¿tú allá? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Tranquilo? Bien, bien, bien. Bueno, vimos por redes sociales, vimos por distintos, también en parte de las redes sociales de la intendente que estuvo recorriendo distintos puntos de la ciudad y vimos una parada importante y específica, lamentablemente con las instalaciones del Club Juventud Bernal. Contame, Charlie, más o menos o aproximadamente qué es lo que destruyó el temporal. Sí, la verdad que fue terrible. El domingo a la madrugada creo que nos pasó a la mayoría, nos despertamos porque fue impresionante y lo vimos por la ventana y asustados de que pudiera pasar algo en los alrededores de nuestra casa. Y bueno, después a descansar un rato y en el primer abrir de ojo del domingo, tipo 8 de la mañana, 8 y pico, estas costumbres que tenemos en la modernidad que lo primero que hace uno es agarrar el celular. Veo que había mucho movimiento en el grupo del club y bueno, a partir de ahí me informé de lo que había sucedido y al principio veo un texto, se volaron algunas chapas, no sé, y después cuando empecé a ver imágenes no lo podía creer y enseguida me subí al auto y me fui para la puerta del club. Sí, la realidad es que lo que pasó que en el gran temporal que hubo y con el viento que hubo embolsó el gimnasio, el viento como que vino de oeste a este, es decir, venía como que venía de la vía hacia el río y embolsó el gimnasio y la realidad es que se llevó puesto los dos extremos. El primer extremo cayó prácticamente paré y estructura de chapa y aluminio dentro de lo que es el gimnasio techado y el otro extremo, el que da la calle Kramer, cayó sobre la calle. Claro, esa es la foto que la mayoría de la gente ve. Sí, que aparece el palo de luz también. El palo de luz y todo lo que aparece en la calle. Lo mismo que hay tirado en la calle, en el otro costado, no, en la otra punta, quedó tirado adentro del gimnasio. Es como que embolsó, la primera pared con estructura y todo la tiró adentro del gimnasio y la segunda ya no tenía contención y fue a la calle. O sea que de los cuatro sectores que tiene el gimnasio, dos hay que reconstruirlos totalmente. Corregime, Charlie, esa obra o ese cerramiento que da la calle Kramer, ¿era una de las últimas obras que ustedes habían hecho en los últimos años, que fue cerrar el gimnasio de arriba o no? Sí, tal cual. Es una obra que debe tener un año y medio o dos, que lo inauguramos junto con la Intendenta, con Francisco Chiván en su momento, porque lo hicimos mayormente con fondos del municipio, pero también con un aporte de lo que era, porque ya a partir del 10 de diciembre no está más. El programa de Club Esenobra, que venía de Nación, más un dinero que tenía el club, el club ya tenía el techo, por lo cual fue todo un mix de inversiones, de dinero que se acercó como para terminar completando ese gimnasio, que inmediatamente tuvo un destino muy efectivo porque el club no tenía volei y a partir de la creación de ese gimnasio ya tiene más de 200 jugadores de volei, está federado en Federación Metropolitana y justo volei terminó la temporada la semana pasada y había sido la verdad una temporada absolutamente exitosa, se hicieron 300 socios nuevos en el club a partir de la actividad y bueno, nada, estaba en pleno funcionamiento y yo te digo, hoy eras prácticamente corazón del club, junto con la pileta, junto con la pista, el salón de abajo, pero llegamos a un salón, un espacio muy muy utilizado porque enseguida se le dio una utilidad como para crear una nueva actividad y bueno, nada, hay que reconstruirlo rápido, aprovechar las vacaciones de los chicos de volei y reconstruirlo rápido, como dijiste vos, la intendenta visitó el lugar, nos garantizó de alguna manera que iba a estar en punta como para colaborar para la reconstrucción, el club también está haciendo una movida de una colecta, así que estoy seguro que de la misma manera que se construyó, con aporte de todos los sectores, habrá que volver a hacerlo, habrá que hacerlo ya previniendo también que el clima está bastante hostil y que hay que tener quizá las estructuras más preparadas, ¿no? Encima, a ver, no tiene nada que ver una cosa con otra porque aquí estamos hablando de un hecho lamentable que no está relacionado con el tiempo, pero también para hacerte una pregunta que está relacionado con algo lindo y con algo con lo cual vos tenías muchas ganas de participar también, van a volver a, en realidad, van a jugar fútbol profesional, ¿no? O semi-profesional porque es esta nueva categoría, lo que sería la D. Sí, en realidad, la novedad y lo histórico es que el club vuelve a jugar un torneo directamente afiliado a la Sociedad de Fútbol Argentino, el torneo va a ser amateur, el promocional amateur, hasta 25 años y que no hayan tenido nunca contrato profesional, la lista de Buenafés se puede integrar con jugadores de esas características. Así que sí, por un lado estaba esa movida y, bueno, ahora, por unos días sin dejar de lado esa movida porque es inmediata, el 15 de enero la AFA tiene idea de comenzar a jugar un torneo piloto que servirá a un poco de prueba para ver cómo funciona todo y en marzo arrancar la temporada. Así que, bueno, sin descuidar eso, que es una gran alegría y un gran desafío. Bueno, ahora también hay que ver el tema de la reconstrucción del gimnasio. Pero, bueno, por suerte a las 4 de la mañana, por suerte sin nadie cerca, sin nadie transitando la calle, rápidamente vinieron los bomberos, defensa civil, servicios públicos. Al mediodía la calle Kramer estaba despejada de escombros, sí quedaba pendiente el tema de los cables de Edesur, porque eso también nadie podía tocar nada ni retirar nada hasta que Edesur no confirme que no había descarga. Así que, bueno, un momento angustiante y ahora ya está, hay que levantarse y darle para adelante. Carlitos, la radio siempre es servicio y, bueno, nosotros estamos acostumbrados a ello. Puntualmente, hasta dónde aquel que está del otro lado escuchando puede colaborar, porque en definitiva esto es una cuestión muy específica, ¿no? No es alguien que se inundó y por los cuales uno pide una frazada, un colchón, un pañal. Estamos en presencia de un club de barrio que tiene mucho que ver con la cuestión social de los chicos que practican deporte, que tienen ese espacio de esparcimiento y se necesitan cosas puntuales. ¿Por dónde se los puede ayudar o cómo se los puede ayudar? Sí, no, por lo pronto la colecta que se generó desde el club tiene que ver con la cuenta bancaria y aportar dinero en la cuenta, lo que se pueda, por supuesto, sin obligación. Los socios, los amigos, las familias lo están haciendo y, por supuesto, que está abierto para todo. Después si me dan una mano, ellos ahora estoy con el teléfono y sin posibilidad de mirar, pero está dando vueltas por ahí, por la red, por... Sí, hay un flyer. ...y distintas redes, un flyer donde están los datos y el alias. Así que por lo pronto pasa por ahí, por una ayuda económica. Después veremos si cuando, junto con la intendenta, junto con Nico Mellino, junto con la gente de gole y creo que iba a venir también gente de deporte de la provincia en los próximos días, tengamos un plan y un plazo de reconstrucción, si va a hacer falta algo más específico, como materiales, como iluminación, pero si no por lo pronto ese dinero como para estar armados, para acompañar a lo que nosotros esperamos y que fue una promesa que vamos a tener la ayuda de parte del Estado para la reconstrucción, pero seguramente después siempre hay detalles finales donde va a hacer falta que el club esté munido de dinero y por eso la ayuda que se está pidiendo. Pero en lo inmediato es reacomodar al club, tratar de que mientras esté abierto el interior se perjudique lo menos posible, así que veremos si se puede hacer algún cerramiento provisorio por si siguen las lluvias y después, bueno, nada, proyectar la reconstrucción. En ese sentido siempre va a ser útil e importante contar con un dinero independientemente de la ayuda que pueda llegar externo. Charlie, ¿sabes cómo es FM Sur? Lo conoces muy bien, seguramente después se va a comunicar con vos de manera privada, pero Marcelo Cadeo me dice que lo que necesites en vidrios cuentes con él, ¿eh? Sí, Marcelo es un amigo, la verdad que es un amigo, un campeón, justo nos habíamos cruzado unos días antes en una estación de servicio ahí en Bernal ya hemos estado hablando mucho de fútbol, el de Quilmes, el de fútbol de juventud también, y bueno, nada, sí, un montón de amigos del mundo Quilmes se pusieron a disposición, directivos también, jugadores, exjugadores, la verdad que les agradezco a todos, pero bueno, yo digo que bienvenido a aquel que le toca por el corazón por el lado de los clubes de barrio y quiere y puede colaborar, pero también prestar atención que hay mucha gente necesitada también con su vivienda particular, entonces bueno, cada uno su corazón y su costado, su perfil le dirá para qué lado ayudar, a mí no me gusta pedir demasiado, pero bueno, obvio que lo que venga será bien utilizado, bien aprovechado para la función social que cumple el club, ¿no? Charlie, un abrazo, ahí lo vamos a subir a las redes sociales, un abrazo grande, descansá unos días, sé que estás por tomar unos días de vacaciones, estoy llegando, hice la parada técnica en el hiper, ahí se bajaron las chicas y yo me quedé hablando un poquito para llegar con provisiones. Disfrutalo, descansá unos días, que siempre viene bien y bueno, lo mejor para el próximo año, por lo tanto aprovechamos justo el espacio para englobar todo un poco. De refuerzo no tiene nada, ¿no, Charlie? No, 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 no debería charlarlo. Bueno, disfruta un ratito este tiempo de descanso. Te mandamos un abrazo, Charlie. Chicos, un abrazo grande para ustedes, les mando un abrazo y bueno, si no nos llegamos a cruzar ni siquiera por privado, felicidades para todos y para todas. Ahí estaba nuestro querido amigo Carlitos Ruballo, bueno, la pasó mal, estábamos justo hablando de la...